Hoy, picaña en 30 segundos. Primero le haremos unos cortes para que penetre mejor la sal, luego le agregaremos un poco de aceite para que se peguen los condimentos. Le pondremos ahora esta mezcla de sales de sidra que en verdad están buenazas. Una vez prendido el carbón, primero la sellaremos a fuego fuerte para así tener una costra increíble como esta. Después la acabaremos en fuego indirecto por una hora y ya quedará lista. Después de darle un reposo, miren cómo quedó esta delicia. La picaña que utilicé fue una nacional de novillo que en verdad está increíble. Gracias.